Todo listo para arrancar con el primer partido de la tarde, ligero aperitivo de Queso Camembert, el que tenemos para abrir el día, Vitality contra Team BDS, bueno, puede ser también un queso suizo, porque BDS juega un poquito ahí a dos pandas, aunque siempre han tirado más hacia los Alpes. Efectivamente, Chambil, queso suizo suele tener algún que otro agujero, ¿no? Como el gameplay que de momento nos ha enseñado el equipo de Team BDS, aunque de momento uno a uno tras la victoria en el día de ayer contra Giant X, no parece que hayan cambiado mucho el estilo, que se habló un montón de cómo el cambio de crowning podía afectar al liderazgo, al shot call y demás. De momento lo que son composicionalmente se mantienen con las bizarradas de Adam y compañía. Y menos mal, porque yo creo que si no le ganan la partida a Giant X, ni de coña, la tenían los malagueños muy bien amarrada hasta que Adam se les terminó colando en la composición, destrofó a Patrick en esa pelea del Nashor y acabó cerrando prácticamente el solo encuentro. Es algo que va a tener que tener muy en cuenta Vitality porque estos sí que tienen agujeros y grandes, la verdad. El equipo que parece no funcionar, un equipo que, al igual que casi todos los últimos rosters de Vitality, por nombres, pinta más o menos bien. A mí el fichaje de Beto me parecía francamente interesante. Es verdad que de Carthy y Heilissan, las últimas referencias que teníamos, tal vez no ilusionaban demasiado, pero guau, es que la arranca es terrible. Bueno, Carthy yo creo que tuvo un año pasado bastante, bastante potente. Heilissan, ya lo conocemos, ¿no? Es decir, tiene sus vaivenes, a veces estompea, a veces le estompean, a veces tiene jugadas de genio, otras que son imposibles de entenderlas. Y Foton para mí sí que tuvo un invierno muy, muy bueno el año pasado y luego se fue desinflando un poquito, pero al igual que todo el equipo, así que tampoco podías esperar demasiado. Sí que tengo todavía dudas con Douglas y con Beto porque al final sabemos que medio y jungla es muy importante, más aún en esta nueva temporada donde tienes más objetivos que pelear en el mapa. Y creo que lo hizo bien dentro de lo que cabe, con la papleta que tuvo reemplazando a Bo, pero de momento tampoco he visto nada que me llame la atención como por ejemplo lo de Isma. Yo es que para mí sobre todo el problema está siendo eso, ¿no? De Beto espero más cosas, pero Douglas es un jugador que tengo más asociado a carries, a un perfil rollo Isma, no le están dejando el espacio para jugar ese estilo. Le estamos viendo en un rol totalmente fuera de su zona de confort y me sabe mal por el chaval, pero la verdad es que el rendimiento que está teniendo es de lo peor en esta temporada de la LEC, que eso no quiere decir que sea malo, ni mucho menos, al final es rookie. Y lo poco habitual son casos como el del Joja o como el de Isma, ¿no? De llegar, jugar a tu estilo y además reventar todo. O sea, cuando llegas a un equipo y vas a un equipo tan veterano como es este Vitality, te tienes que adaptar a lo que necesita el equipo. Y de momento lo que necesita pues es este perfil más support de Douglas, que la verdad tampoco está de miedo, así que veremos si en algún momento dicen, oye, si esto no funciona, ¿por qué no vamos a darle balones al chaval y que demuestre lo que es capaz? Habrá que experimentar, pero por lo general los equipos en la LEC, Champi ya sabes que preparan cosas para una semana y no se mueven demasiado el estilo que han preparado a lo largo de las scrims. Están ya preparados ambos equipos en el Riot Games Arena. Esperemos que hoy no haya tantos percances como en la jornada de ayer, que ya sabéis que hubo unas cuantas pausitas comprensibles, ¿no? Con todo el cambio de setup, con algunas incomodidades que puedan tener los jugadores, pero ojalá hoy vaya todo muy fluido porque tenemos una jornada espectacular para cerrar esta primera semana de LEC. Sí, la primera semana de LEC que no podía haber empezado mejor, la verdad, Fernando. Muchísimo hype, los partidos también interesantísimos. Y además, bueno, el primer día sí que fue un poco más fluido que el segundo, pero en cuanto al ambiente en general, a pesar de lo complicado que fue en cierto momento seguir la jornada del día de ayer, creo que el ánimo no decae. Y también el ambiente en el Riot Games Arena, como dices, está por todo lo alto. Vitality y V10 que van a ser los teloneros de esta última jornada de la primera semana y no es para menos, puesto que el arranque ha sido ciertamente dudoso para los dos conjuntos. Lo veníamos comentando, Vitality que no conoce la victoria todavía y en general las sensaciones son bastante negativas y Team V10 que podría estar 0-2 perfectamente, pero sí Adam consiguió rascar la victoria en el día de ayer contra Jaians. Y las victorias en este formato, Fernando, cuentan muchísimo. Totalmente. Ganar un partido que a priori se te haya complicado, que pudieras tener partido, o todo lo contrario, pero ganar un partido que tenías en tu mano, cuenta mucho más que en el antiguo formato. Es que aquí no es como una fase regular como la que tenemos en Superliga, de bueno, te acordarás dentro de seis semanas de aquel partido que perdiste. No, es que son tres semanas, no hay más. Son nueve partidos y con eso ya decides si pasas a la siguiente fase o no. Y en este caso Vitality, que no se la quiere jugar dándole a Adam uno de sus campeones predilectos como es ese Darius, que la gente pregunta también si estaba Mac en el equipo francés. Lo está, pero no puedo acudir esta semana a Río Mesalena por temas burocráticos. Y el tema es que efectivamente, si baneas campeones como Darius, se te queda abierto el Rumble, que es la primera vez que está disponible en todo este split de Alec. Ha estado baneado las diez partidas. Cinco partidas que tenemos por día, dos días, diez partidas que se han jugado las diez. El Rumble baneado. Responde Team DS con Karma y Shin Fao directamente. La Karma entiendo que la va a jugar la Brock. No creo aquí que tengamos Karma en la calle superior, pero de momento podemos contarla como una especie de flex. Claro, es que técnicamente es un buen matchup, entre comillas, contra Rumble. Es un campeón que le puede aguantar el push, que tampoco sufre tanto contra el poke porque tiene los escudos y demás. Y encima la itemización habrá variado tal vez un poquito en esa nueva temporada, como con casi todos los campeones. Pero es bastante barata, con lo cual puedes llegar a un poco el spike bastante temprano y encima apoyar a campeones como ese Shin Fao. La cosa es, ¿vemos a Adam con una Karma? A mí no me caja mucho. Ese es el tema, ¿no? Que no me lo termino de creer. Y a Newk tampoco, que no duda en sacar el Azir. Varus y Oriana son los picks para Vitality, que la verdad se está formando un draft lleno de power picks. Totalmente. Además, con muchísimas amenazas de largo rango, metes unas cadenas de corrupción, que también, por supuesto, el equilibrador, la onda de choque. Veremos a ver con qué jungla, porque la verdad un Jarvan tentaría bien para hacer el combo del hotpot, aunque creo que no tiene el mejor matchup quizá contra Shin Zao. De momento se van a quitar la V, que es otro delivery system también muy bueno para la Oriana. Sí, un campeón clásico, ¿no? Junto con la Oriana. Y ojo con Graves, ¿eh? Que apareció el otro día a Douglas históricamente. Creo que es un campeón que le gusta bastante. Como decimos, no es el perfil que nos tiene acostumbrado, pero Vitality podría aferrar. Pues una combo con muchísimo rango, una combo con carries prácticamente en todos los lados del mapa. O tal vez, pues, buscan precisamente un iniciador para el chaval. Y es que la red sigue todavía disponible. Y ya vimos ayer a manos de Yzma de lo que es capaz de hacer esta canción. Hablábamos de que el Rumble no había estado disponible en ninguna partida. Todo lo contrario que el Lucian, que el tema es que no tiene todavía ni una victoria. 0-5, si no me falla la memoria, va el tirador, que es un flex pick. Pero de momento creo que solo lo hemos visto en la boldlane. Solo lo hemos visto en la boldlane. Va 0-5 en Lucian, pero el otro ADK más piqueado, que es Calista, incluso de first pick, también ha jugado cinco partidas y solo ha ganado una. Y la única partida que ha ganado es la de SK contra el Lucian de Malayos. Es decir, solamente ha ganado entre ellos. Los ADK, que sí que están funcionando muy bien por contra, porque alguno tiene que ganar, son Aphelios y el propio Varus, que ha piqueado Vitality. Pero los dos campeones más piqueados de ADK, y de hecho, dos de los que están baneados esta partida, son Calista y Lucian. Entre los dos, solo han ganado una partida y ha sido uno contra el otro. Qué lindo momento también. Bastante baneada, por lo que he visto un campeón que entraría dentro de la composición de Team B10, al igual que la A's, efectivamente, porque tiene mucho rango. Al igual que el Jhin, que en este caso, si lo drafteas con otro tipo de midlaners, quizá te quedas sin daño, pero con Sinzai, con Azir, creo que el DPS no te va a faltar, va a ser un poquito más de apoyo para que también con Karma incluso puedan meter mucha presión en línea. Oye, ¿qué te está pareciendo A's? Porque era muy criticado, el cambio yo creo en Team B10, un equipo que conseguía su mejor resultado histórico la temporada pasada, que llegaban al Mundial, que se decía que el cambio era más... Muchas veces se dice cambio de actitud, pero no tienes por qué ser actitud, sino simplemente de mentalidad o de lo que quieres jugar la temporada que viene y no tanto por la performance del jugador. Crowni, que parecía ser el capitán y precisamente por ello el representante de esta mentalidad que querían cambiar en Team B10, le cambias a él y al entrenador, por lo tanto es como, vale, si quiere un cambio de actitud en el equipo, pero si tú pensabas en DPS el año pasado, no solo los resultados eran buenos, sino que daba la sensación de que gran mérito de ello era por Crowni. Totalmente, sobre todo en Primera yo creo que rindió incluso a nivel de MVP por la contribución que tenía en su equipo. Son cambios que sin saber la dinámica interna es un poco difícil de justificar porque Ays no parece un mal jugador, me recuerdo un poquito a Noa en el fondo, no parece un gran ADC en línea, pero luego puede hacer un poquito más en las teamfights, así que más o menos es el mismo corte que el de Crowni, pero con, me imagino, menos presencia en la comunicación porque simplemente no será tan fluida en inglés. Aquí tendrá un rol de apoyo, como decimos con el Jhin, que se puede ver acompañado o por REL o por la Kahneman, no creo que sea en este caso la REL, teniendo en cuenta los campeones que tenemos ya seleccionados, porque me sorprendería mucho que Adam efectivamente se llevase a la Super a la calle superior, va a ser finalmente un Sion con el que cuidado porque ya innovaron bastante con esos niveles unos. Sí, Adam en general el Sion, no sé decirte si se le da bien, se le da mal, pero sin duda peculiar es la manera de jugar este campeón del torneo francés, un top laner peculiar ya en sí mismo y hoy el draft de Vitality me parece una barbaridad, Jarvan, Orianna, Rack and Rumble, el combo que tienen es espectacular y Team BDX tiene un Jhin. Mucho cuidado ese Jhin porque le puede caer todo el peso de Demacia y tras él, pues bueno, el de Ciudad de Vandal, el de Jhonia y el de donde quiera ser Orianna. Y ya que de Piltover, no es la dama mecánica. De hecho, a lo mejor aparece incluso en Arkane 2, no lo tengo del todo claro porque había una pequeña referencia pero donde va a aparecer es aquí sobre todo para amenazar al Jhin como comentas, habíamos mencionado al Jarvan y es que si seleccionas a un campeón que encima no tiene movilidad pues puede entrar todavía mejor para un Douglas que lo decíamos, tiene un rol bastante agresivo y el Jarvan yo creo es de lo más proactivo que te puedes encontrar en la jungla. Sí, yo creo que sí, el Jarvan es un campeón bastante molesto y que además el Wombo Combo encaja muy bien dentro de la composición del equipo francés. Saludo entre entrenadores, se marchan al backstage y es que hoy sí, sin retrasos, vamos a dar comienzo con el primer partido de la tarde. Team Vitality contra Team Midiés, un partido que podemos catalogar siendo muy oportunistas porque todavía es la primera semana de duelo en la parte baja de la clasificación, pero sin duda si la derrota se la lleva Vitality no habrían ganado ni un partido toda la primera semana. Y han tirado una composición fácil de ejecutar para precisamente buscar esa primera victoria. Hay que darle a la R y no pensar mucho más si eres de las abejitas Team Midiés que está tirando de sus clásicas estrategias un poquito más peculiares como decía Chambio. Vamos a ver si innovan en el nivel 1 que equipos como SK de momento han preparado bastante bien. A ver si les han copiado los deberes. Pues veremos si les ha servido el mimetifarse en base a lo que han ido jugando este fin de semana porque al final lo que tiene también este formato no solo es rápido en cuanto a la semana sino que dentro del mismo fin de semana hay poco margen para corregir errores. Si el sábado la lectura no era buena si lo que no te ha funcionado el sábado lo quieres cambiar de cara al domingo. Lo tienes complicado y de cara al lunes un poquito más pero hay que tener en cuenta que el domingo también habrás jugado. Invade de nivel 1 por parte de Team Midiés que se cuelan por el Tribus y van directamente hacia el rojo de Douglas. Un poquito lo que podíamos esperar como comentábamos el Sion que está mucho más cerca de esta acción aunque simplemente parece que van a meter algo de división o controlar la zona del rojo y tal vez buscar partir el mapa lo cual a Ada le dejaría también una situación un poquito complicada porque el Sion es verdad que es un campeón que neutraliza bastante bien las líneas pero contra Rambel puede sufrir muchísimo es uno de los mejores bullies que hay en la calle superior. Sí, es un campeón muy molesto. Me ha llamado la atención la verdad ver ese último pick de Sion que entiendo que por matchup debe de estar cómodo su lectura tiene además el Sion también tiene buena limpieza de oleadas pero claro me imagino la típica situación de Sion de cargar la Q y el Rambel aprovechando la parte de la cabeza. El Sion además un campeón que le gusta mucho uno de los protagonistas de la Superliga que vuelve el 17 de enero como veis en pantalla y es Antonio a mí me ha gustado ver aquí un poquito más a Ornn incluso porque contra los campeones de movilidad de la composición rival entraría muy pero que muy bien lo único que creo que a Adam no le gusta tanto finalmente no han invadido esa zona del rojo simplemente han colocado un poquito de visión lo que sí que quiere SEO es invadir ahora la jungla de Douglas pues se va a encontrar con Douglas que lo está esperando SEO que va a activar la piña explosiva de un momento a otro y esta se marcha hacia el campo de un momento azul pero sabe que SEO está en su blue Orianna entiendo que se va a mover también y ojo con Photon que no lo haga también desde la calle superior porque esta jugada de SEO es francamente arriesgada de momento queman destello para esquivar el combo de bandera pero va a tener que marcharse de la jungla Douglas lo tiene claro flasheado también enferrado SEO vamos a tener primera sangre vamos a ver quién gana el uno para uno porque está close pero va a ser para Douglas primera sangre para Jarvan cuarto que cerca ha estado de ganar el duelo SEO y es que Shin Fao lo venimos diciendo está en meta porque es uno de los mejores campeones al uno para uno en la jungla en este rigueño y de los que mejor aprovecha la itemización nueva con la hidra titánica pero aquí me parece que ya había gastado algunas habilidades en ese buff azul y por lo tanto tenía desventaja contra un Jarvan que va con ese compás letal con lo cual también es bastante potente en el uno contra uno muy pillo aquí Douglas quizá un poquito de información por parte del cuerpo técnico para saber que se iba a buscar una jugada del estilo y sale muy beneficiado un jugador que ya hemos dicho tiene que dar un paso al frente tiene que mostrar su agresividad y ahora tiene todos los recursos para hacerlo pues la verdad es que sí le ha salido genial la jugada ha estado esperándole además entiendo que es lectura de decir oye Xeo invade por aquí hay que tener en cuenta también que mientras Biddy desafía el invade al bot type Douglas se colaba en el rojo enemigo así que lectura tenía que tener del pacín de Xeo y el resultado es muy positivo primera sangre que te coloca por delante defiendes tu campamento azul se movía a veteo pero no ha hecho falta ha sido solo kill no ha participado nadie más en la jugada no ha hecho falta efectivamente y aún así que Photon tenía la prioridad en este matchup como decimos que debería ser favorable para el Rammel que lleva la nueva runa el tónico que te da una serie de pociones que puedes ir utilizando según los niveles la más relevante por supuesto la que te deja subir un punto más de la habilidad está siendo muy habitual el llevar esta runa en este tipo de matchups de APS en la calle superior sobre todo si van por inspiración directamente por la runa primaria como es el caso de Photon que lleva el primer golpe pero vimos el otro día Mirwin también con la Wen no sé si con primer golpe también pero buscando también la runa del elixir y en general si llevas inspiración de primera rama antes que las botas o el gestello con Rammel ya te digo que el gestello va a ser duple y tiene más valor tal vez los elixires que las botas Xeo que limpia este cangrejo del río inferior va a hacer lo propio Douglas con el de la parte de arriba y aunque ahora se coloca en la jungla enemiga Xeo puede limpiar el guard pero nada más porque no hay como vento salvo que guste alguna jugada de la calle inferior que no tiene pinta de que sea muy viable solo podría entrar en la midlane que es más difícil de gankear ahora Betio está algo debilitado también lo está Newga así que no debería haber mucha amenaza tiene pinta de que va a quedar utilizar el teleportar incorporarse simplemente a la línea es muy abierta la calle central ahora mismo el otro día se lo preguntaba a el yo ya en el post oye ahora que la midlane es más difícil de gankear que tal bueno es que Perkx me lo ha puesto muy fácil así que no he notado hemos visto cosas raras también Larsen el otro día se salvaba y de repente andaba hacia detrás no tenía ningún tipo de sentido yo lo explico mal hasta las mejores familias puede ocurrir pero de momento partida tranquila quitándose invade que le ha dado una espada de Doran de ventaja a la verdad sí muy tranquila la ventaja sí que es verdad que es más que la espada de Doran puesto que arriba hay unos 300 de oro de ventaja ya que Foton goza de prioridad absoluta en este pick de Rumble pero el valor de Adam es otro es en base al escalado es en ir stackeando vida máxima con el Sion y con pensar en cuanto a la utilidad de cara a las teamfights aún así ha conseguido recortar en farmeo y la verdad es que Adam se está manteniendo muy estable en el matchup y en ese sentido en el escalado puede ser muy relevante por lo que comentábamos previamente de la distribución del daño no hay mucho daño mágico por parte del equipo de Vitality pero si optas por el valor de letalidad quizá te cuesta más matar al Sion eso sí tiene que llegar a esos últimos stages de la partida y si se rusean en los void grabs esos kevins quizá le mete un poquito más de presión al encuentro tiene que gastar el cura el Karfi se había metido en un lío el profesor que quería hacer el face tal vez buscando la iniciación sobre la bro pero el florefer mortal de Ice le metía en un aprieto del que le ha tenido que sacar su tirador quemando el hechizo de invocador en la parte de arriba los kevins o las larvas del vacío como las quieran llamar son para Douglas son para Vitality que sigue sumando totalmente tiene ya esa toneladora completada Douglas al igual que se o que no ha podido arrascar nada en respuesta a esos kevins con lo cual no vemos el clásico trade cuidado con Heilisan que está muy debilitado teníais la cuarta bala estaban preparados van a incluso flashear no tenía ya el curar kart con lo cual le ha sido un peligro y le cortan el back que es la especialidad precisamente del profesor y que está sufriendo en sus carnes mientras rota ahora Nuke para intentar castigar a la bold lane con el rango de Jin es relativamente fácil rota Nuke muy tocada la bold lane entra Heilisan con todo prácticamente la desesperada está Douglas también al apoyo pero esto va a ser un 4 contra 3 debería de diviar Team B10 la oleada que acompaña Ice y Lavrov muy tocados pero Vitality enferrado bajo la torre solo con Douglas a la defensa Heilisan que cae aprovecha el rango Ice para rematar con la cuarta bala kart que flasheaba pero no era suficiente tanqueáis la torre no puede aportar el coreano si con la W desde la distancia Sheo que sigue a Douglas Sheo que tanquea a torre ha rotado meteo flash ofensivo de Sheo buscando a Douglas ahora un autoataque más le daría la kill pero llega el escudo de Oriana y con él la onda de choque para acabar con Sheo y salvar la vida de su jungla 2 a 2 en el marcador el dive que le sale bien a Team B10 pero Sheo no ha podido rascar la tercera y paga el chaseo con la vida lo ha preparado bastante estaba buscando ese tercer básico el Shizo para lanzarle por los aires y luego flashear con la W preparada pero no ha sido suficiente aquí vemos la repetición del dive donde se movían tanto el jungla como el medio de Team B10 y es que estaban muy debilitados tanto Heilisan como Karti que prácticamente no pueden hacer nada simplemente con el mantra ya caen muertos flashea con el básico puesto ya por parte de Ice así que ahí no hay nada que hacer y Douglas se ha revuelto lo suficiente para que le dise tiempo a la Oriana a llegar hasta jugada y rascar un poquito más en así la jugada favorable como decíamos al equipo de Team B10 que ha invertido muchos recursos en poner por delante la ballgame oye hablábamos de Douglas un poco en la previa y en general de que no está terminando de brillar en este arranque de temporada pero la verdad que está gustando con el Jarvan tanto el plantamiento de nivel 1 luego como ha aguantado aquí y aquí vemos la refién de Striker que no le ha gustado la ejecución del dive de su equipo debería haber salido mucho mejor teniendo en cuenta que Heilisan la había liado creo que es lo que han querido castigar con el dive Karti ha muerto aún flasheando y su equipo prácticamente no había ni tanqueado torres fíjate que tiene 600 de ventaja y era una jugada que tendría que haber salido mejor sí tendría que haber salido mejor pero por lo menos conservan casi todos los destellos únicamente Seo que lo ha utilizado ahí para prolongar la W como decíamos y aunque se suspende ahora una auténtica barbaridad la típica de utilizar el equilibrador ahora para meter aún más presión está también Douglas con la parte superior pero no tiene pinta de que puedan castigar a un Adam que me imagino que volverá incluso a la definitiva solo hay 300 de oro de diferencia cuando llegamos a minuto 8 de partida no tiene que quedar demasiado para que reaparezcan las larvas del vacío pero aprovecha Team B10 para sacar el dragón quiere responder Vitality con un dive sobre Adam que tiene definitiva y no sé si mana para activarla también destello el dragón que cae para B10 llega el combo de bandera de Douglas también va a llegar el catarismo o no porque la kill ha sido sencilla para Photon el coreano que acaba con Adam asumía su destino francés y no ha gastado nada ha sido muy avaricioso aquí Adam estábamos diciendo que podía vaquear y volver con la definitiva habría perdido unos cuantos minions pero mejor que perder la vida en este caso se ha quedado se lo ha castigado bien el equipo de Vitality que hoy está dando una mejor cara por lo menos de momento con un Photon que va bastante acelerado ya las botas de hechicero y ese disfraz encantado que le va a dar un poco el spike tremendo en esos primeros minutos y ahí está ahora si el ulti de Adam pasa por al lado de Douglas pero obviamente este lo ignora sabe que ya ha sacado bastante con la kill además se ha llevado la asistencia con los W por ello por lo que tampoco ha activado la R ha dicho yo la kill no la quiero yo simplemente con participar y que Photon se lleve el asesinato es suficiente de hecho Douglas está mil de oro por encima de SEO por lo tanto no necesitaba la kill bastante bien vaya la cosa es que va a hacer ahora Adam con esta ventaja que tiene en el mapa porque ha utilizado la definitiva en una legada de cañón que no ha perdido tampoco el bueno de Photon con lo cual se puede meter en el río puede meterse al nivel de guerra para amenazar pero sin esa definitiva tampoco es realmente un peligro para el equipo rival con lo cual ha destruzado un recurso que podía ser interesante aquí el top laner de Team BDS y su equipo que no consigue en este caso rascar nada a la parte de abajo aunque antes sí que se han llevado la dragona geste están todos abajo y ahora sí que han aparecido las larvas de vacío o sea que Vitality podría sumar las 6 pero Douglas parece tener otras intenciones mientras presiona la bolding de Vitality se encarga al polaco de limpiar visión el dragón hace un rato que ha desaparecido de esta zona teniendo en cuenta que mientras veíamos como era diveado Adam lo aseguraba su equipo a cambio de la vida del top laner paquea BTO que va a recuperar el TP arriba Photon mete presión y con este movimiento de su portico la entiendo que el planteamiento va a ser este ir a por los Kevins tienes el Rumble arriba sí yo creo que es incontestable por parte de BDS vamos a ver si lo intentan porque Nuke vendrá de base pero yo diría que no puede responder parece muy complicado porque además ya ha rotado Hillis aunque no ha pasado por base ha ido directo a ayudar a sus compañeros y con esta doble prioridad que vemos ahora que sale con un poquito la cámara es muy muy complicado para el equipo de BDS y no es que imposible contestar como dices Stokes Kavings encima Ice con Jhin no es el mejor campeón para llevarse las placas en la calle inferior aunque alguna me parece que ha rascado y por eso está también 1000 de oro por delante pero yo creo que es una situación que Vitality te filma más o menos cuenta sí es una situación en la que Vitality está muy contento teniendo en cuenta que este bufo te duró toda la partida dices vale han tradeado sacas placas abajo el Jhin está muy por delante Douglas también pierde algo de la ventaja porque al final has invertido tiempo en llevarte el objetivo neutral pero es lo que tienen los objetivos neutrales que normalmente tienes que sacrificar algo BDS ha cambiado la vida de su top por el dragón y aquí Vitality pues pierde algo de la ventaja que tenía pero es una inversión a largo plazo todavía le quedan además 3 minutos para sacar placas y que en el fondo también hay que tener en cuenta donde están localizados los recursos vale es el Jhin es un campeón que es un carry el que está por delante pero es difícil jugar la partida si eres Jhin por lo que hemos dicho ese combo de definitivas que te va a hacer la vida prácticamente imposible con lo cual no es tan relevante yo creo que se ponga por delante aunque está tratando por una itemización quizá algo diferente a la que vemos últimamente en este parche porque no está tirando directamente a por letalidad no, no estoy yendo por la letalidad tan pronto el Jhin vamos a ver que builde a Ice en este caso porque bueno es todavía pronto la season es época de inventar pero sí que estábamos viendo mucho la filo fantasmal de Jhin la soberbia después que además con Jhin y la espada voltaica te da mucho AD con esas estatuas la espada voltaica no sé si tanto en este caso por si no aprovechas lo de los desplazamientos y demás con el Jhin no, pero con el Jhin yo sé que estamos viendo esta build tanto si va a una baja de asalto o si va a una espada voltaica por el hecho de los pies veloces y de que la velocidad de movimiento del Jhin te hace que acercar eso sí efectivamente lo puedes aprovechar el que sí que lleva también otro objeto nuevo es el bueno de Douglas con el experimento de Hex Armadura un objeto que se beneficia mucho de cuando gastas la ultimate pero que me parece raro en Jarvan es verdad que no hemos visto mucho en Jarvan pero no casa mucho con el tratamiento del campeón lo vemos mucho en Nocturne por ejemplo estaba baneando en esta partida también para que no se acompañe con la Oriana pero luego te lo cuento porque se están pegando la build vaya combo le acaban de hacer Harry Sank y Carpia Ice trata de escapar el coreano y parece que lo puede conseguir pero es buena la flecha de Varus para sacar la kill mientras tanto Lavrov se queda vendido tiene destello todavía al griego y lo va a utilizar para sobrevivir por la mínima adentrado en la cuna enemiga Vitality esperando a Xeo en el arbusto Douglas que sale con el combo de bandera llega el knockout también dando de choque Xeo que se defiende con la definitiva pero está visto para sentencia Veteo que saca la kill ha sobrevivido eso sí Lavrov pero esta era la inversión de Vitality ahora con los kevins deberías de poder llevarte al menos alguna placa de esta torre y entre eso y las kills acabar de romper el marcado de oro ahí están las lasvas trabajando pero se van a vaquear para no perder el tempo jugado muy favorable para el equipo de Vitality que ha sido muy pillo aprovechando la libra de guerra metiéndose en los arbustos y es lo que tienen los veteranos como puede ser Gil, San y Carthy pero también otros un poquito más jóvenes como Douglas y Veteo que le han hecho las 13-14 Aseo que prácticamente no ha tocado el suelo partida muy dura para el jungla de B10 que tuvo un split de primavera muy muy bueno la gente decía que podía ser una revelación pero desde entonces quizá no hemos visto su mejor versión el metal le venía muy bien y luego sobre todo de cara a verano y los mundiales se deshinchó bastante y a mí la verdad me dejó bastante duda se equivoca ahora con el combo de bandera Douglas por hablar bien de él no le ha dado el rango tenía ultimate no la ha querido gastar sabe que ni un telestello fan al superior y si no le ha metido el knock-up no vale la pena buscar la jugada arriba Foton le parte la cabeza cuidado con esto porque no tiene definitiva el coreano vaya el primer cohete lanzallamas que tampoco es suficiente y eso es la dos van a dejar la torre por al menos la placa de la misma muy muy tocada quedan todavía 30 segundos debería ser más oro para Foton que está también rojando los mil de ventaja cuando ya ha aparecido el segundo dragón de la partida y vemos a Hylissan enfarparse con la bro y fallar pues prácticamente todas las habilidades ha derrapado aquí el profesor pero por lo menos ha conseguido la posición su equipo va a buscar la primera dragona el dragón en este caso de su conjunto el infernal que va a caer pinta del lado del equipo de Vitality tiene teleportar más Foton y está en su punto más potente de la partida pero ni siquiera parece que sea necesario se puede quedar en la calle superior aunque no sé si le va a dar para rascar la placa veo muy bien a Vitality en estos últimos minutos saben lo que tienen que hacer y aunque tal vez la ejecución mecánica a veces no acompañe como ese combo de bandera de Douglas en la calle central pues las jugadas que sí que están dando sus frutos arriba también consigues pokear la torreta te acabas de llevar un dragón la grieta que por cierto va a ser de océano con esto también cambian tanto el buff a full como el buff a rojo a partir de aquí se comparten y vamos a ver esa Oriana porque Veteo lleva dos kills no está siendo especialmente protagonista pero ya tiene en su inventario la compañera de Luden pega un montón nivel 11 además también para Veteo y como digo a partir de ahora el Blue se lo va a dejar fácil central es un punto muy potente la composición de Vitality ya decimos centrada en las definitivas nivel 11 tanto de Foton como de Veteo así que esas ultimates van a pegar todavía más encima los picos de poder de uno o dos objetos entran muy bien con lo que busca el equipo francés así que tiene que apretar los dientes el conjunto de Team V10 si quieren llegar a los tres cuatro objetos quizá de la circa ahora mismo te diría que es la única esperanza que tienen yo creo que sí que V10 tiene que estalear esto todo lo posible quién sabe si sacrificar a Xeo para ver si puede robar el heraldo o buscar una crossplay como puede buscar Newt tiene visión sobre Veteo de momento le hostiga con el soldado salta con todo Farage Imperial llega al combo por parte de Newt que le ha quitado ya tres cuartos de la vida Veteo este se defiende lo hace bien el francés onda de choque tocado Newt tiene todavía destello vamos a ver en qué quedan uno para uno plasea de manera ofensiva Newt quiere seguir ganando tiempo Veteo pero va a llegar la brofa a la jugada para desequilibrar las tornas aunque está llegando también Hylissan y Xeo que salta sobre Karfi que se queda solo a mitad de camino destello para esquivar las cadenas de corrupción muy tocado Karfi que acaba explotando Shutdown que se ha quedado también en la calle Inferior Nuke que ha acabado con la vida de Veteo esto es buenísimo para Team V10 ya que Xeo también le va a partir la cabeza a Douglas e incluso ha llegado Adam con el teleport definitiva que no impacta por la mínima pero el daño de la explosión es suficiente para acabar con Douglas y Adam quiere un poco más busca Hylissan podría empujar la oleada a la brofa pero se estaba quedando Xeo y creo que con esto se va a dar por satisfecho Team V10 recortan en el marcador de oro se colocan a tan solo 300 y han castigado a la perfección esa rotación de Vitality donde Karfi se ha quedado solo han apretado los dientes porque tenían un cuchillo entre ellos sobre todo New que ha iniciado la jugada le sale muy bien al equipo de Team V10 ya sabemos el Azir es uno de sus mejores campeones y en la rotación les han castigado a la perfección Karfi no ha podido hacer absolutamente nada de hecho identificaba bien que estaba totalmente muerto ni siquiera ha utilizado esos hechizos de invocador aquí lo vamos a ver repetido Veteo que a pesar de tener la mejor arroja tampoco podía deshacerse de New y buenos timings diciendo vale voy a esperar y aquí que utilizaba las cargas de la compañera de Luden no es suficiente el daño pero es que les han dejado totalmente rotos en una situación que decíamos era muy favorable para el equipo de Vitality que se aprovecha mucho de pelear si están juntos pero si no pueden utilizar el combo definitivas parece un poquito más débil aquí ha esperado a la Brov y Veteo se quería marchar a la torre pero al final es matado aquí es cuando llegan los Teleports y al final el TP de Photon es bueno para matar a New pero luego llega Adam para sacar un poco más de la jugada y es que rotaba Haylissan rotaba Carfi y aquí es donde lo vemos como Haylissan quiere llegar lo antes posible para compensar lo de la Brov en la Bond y convertirlo en un 2 para 2 dejas a todo de Carri solo y aunque quieras corregir con la premura ya es tarde mientras tanto en el directo tenemos acción por el heraldo porque le fiamos Vitality está en un buen punto Vitality quiere pelear Vitality tiene Power Spice pero quien viene de ganar una pelea es Timmy 10 están los dos equipos empatados y habiendo un heraldo tan suculento teniendo en cuenta que solo sale uno por partida y es ya minuto 17 por supuesto los dos equipos se ven en posición de pelearlo Vitality que va a recuperar cooldown lo van a intentar a través del wombo combo como están jugando hasta ahora veremos si Newk se saca de la manga de nuevo una jugada estelar para que B10 siga sumando como en la play anterior de momento Carfi que ya ha fallado las cadenas de corrupción y los 10 jugadores que se van a mover de nuevo en torno a ese heraldo de la grieta tras presionar previamente la calle central esperando Douglas en el arbusto Xeo que quiere saltar encuentra directamente a Bteo Falange imperial espectacular de Newk le vuelve a salir bien la jugada a Timmy 10 con una doble para su support pero que vale igual porque el heraldo va a ser para los suifos se colocan por delante Fernando y la verdad es que está sacando a relucir los movimientos Newk con este azul han tomado las riendas totalmente el partido los de Timmy 10 con un Newk espectacular y Xeo que parece se ha recompuesto ese early game tan tan sufrido está sacando buenas mecánicas buenas iniciaciones en estas últimas jugadas y un heraldo que va a completar dentro de nada para quien sabe si meter un poquito más de presión en esa calle central aunque están ya pingueando el dragón que va a ser de océano como hemos dicho previamente pero es que aquí estaba muy descoordinado el equipo de Vitality la han cogido la primera de medio se han quedado intentando defender ese al gusto y Xeo efectivamente no duda aprieta el gatillo saca mucha ventaja para su equipo sacando mucho tanto Xeo como Newk protagonistas en esta jugada y también en la anterior el destello de Xeo que era impecable para esquivar previamente esas cadenas de corrupción de Varus y en la parte de abajo mientras tanto tanto Newk como Lavrov que acababan con la vida de Beteo Lavrov que precisamente es el que se ha quedado Lantowski de la jugada la parte negativa si es que hay alguna para BTS que ahora con esto se han puesto 1500 de oro por delante eso sí Foton le parte la cabeza a Adam con la capa de fuego solar de resistencia mágica una capa negatron y unas botas mercuriales que más se tiene que aferadan para aguantar el romper mucha penetración al final con las botas de hechicero daño por porcentaje de vida máxima con ese Liandria así que no puedes esquivar todo a través de la itemización defensiva tiene teleportar va a recuperar la definitiva dentro de poquito Newk está también en top con el teleportar disponible pero es simplemente el segundo dragón Champi no parece que lo quieran pelear no, no lo van a pelear va a ser para Vitality de verdad no me llama mucho la terminal porque tiene Adam stackeado los 800 de vida con la pasiva son tres objetos de resistencia mágica y no es suficiente para parar al Rumble ojo Heili Sangue que ha identificado una apertura le tienen que dar velocidad de movimiento se equivoca el profesor con el destello pero la premura ya no impactará pierde mucha vida va a acabar cayendo Heili Sangue que ha derrapado totalmente comprometidísimo en una jugada que no ha podido seguir su equipo Lavrov se quedaba muy debilitado pero este error le puede costar la torre a su equipo tira el equilibrador Rumble para limpiar la oleada y esto es lo que les va a salvar totalmente es lo que ha salvado esa alfombra roja de fuego al equipo de Vitality pudo entender al profesor porque iniciaba cuando Newk estaba todavía en la parte de arriba es uno de los campeones más potentes ahora mismo en la CID de la composición de BDS así que puedes buscar la pelea con ventaja numérica pero ha derrapado completamente se lo ha leído bien el equipo de BDS y si ni siquiera te puedes seguir un Jarvan apaga y vámonos ese es el tema yo como jugador de Rakan lo entiendo y más con el objeto que lleva el marcasendas que da velocidad de movimiento para que te puedan seguir pero si estás tan lejos pues es complicado que te puedan seguir tratan de seguir a Adam precisamente ahora los de Team BDS se tiene que defender Douglas con el cataclismo pero ha dejado expuesto a Carfi y Adam que se lleva la kill trataba de defender Douglas a Carfi deseo pero el peligro estaba en el otro lado entre la ultimate de Ice y Adam han acabado con la vida del triador de Vitality que tenía destello pero lo que no está teniendo esta partida son apoyos cada vez que vemos a Carfi está solo contra todo Team BDS y tampoco una buena lectura de las amenazas es lo que te iba a decir no ha quemado el destello cuando se podía liberar de esa Q de Adam que totalmente le iba a sentenciar con esas balas del Jinger así parece que va a caer la torreta pero lo quiere pelear el equipo de Vitality buena el ilicción ahora de Heilysan pero ha explotado también y de nuevo no le puede seguir nadie lo quería intentar Beto que útil y fanal anda de choque sobre tres jugadores el combo de bandera de Douglas es espectacular pero no hay efectivos en Vitality y es que han caído uno tras otro y la composición funciona en combo tienen que estar juntos Fernando si lo hacen en oleadas puede lidiar con ellos Team BDS tal y como está haciendo SEO que entra en racha de asesinatos al acabar ahora con la vida del polaco 7-12 en el marcador pasado el minuto 20 de partida y llegamos a los 4.000 de diferencia liderando el equipo suizo ahora buena teamfight de nuevo para Team BDS con sensaciones extrañas en Vitality que creo que si hubieran seguido todos a Heilysan el combo hubiera sido mejor tal vez habrá salido mejor un Futurible que tendremos que explorar en otro momento y aquí la jugada que también podría haber sido muy distinta si tuviesen ese equilibrador del Rumble que habían gastado previamente por la oleada en este pasillito tan estrecho si hubiese podido tener mucho más impacto quizá habría cantado victoria al equipo de las abejas que no sé si tienes la misma impresión pero parece que han seguido con un plan de early game bastante claro y en cuanto a aguantar un poquito la partida Sandes con garingado por completo están perdidísimos BDS la ha remontado como ha querido la partida y mira que durante esta semana precisamente eran dos equipos estos que tenían muchos problemas en mid game pero además son bien que los de Vitality son más graves que los de BDS porque estaban por delante BDS está remontando y yo creo que en esa jugada del Heraldo es donde hemos visto que los dos equipos decían para el tercero de este Heraldo pero BDS venía de una muy buena fight Vitality tenía un buen punto en la partida pero hemos visto una especie de Aram donde ninguno de los dos ha terminado de sacar ventaja hasta que Seussi ha encontrado la inspiración y ha terminado buscando la iniciación los últimos minutos de BDS están siendo muy superiores a los de Vitality que lo van a intentar ahora por mediación de Douglas cortando el combo de New puede ser bueno ahora llega el equilibrador en el combo con Jarman que sale a la perfección pivota Sean Hyrisan para tratar de escapar de nuevo Douglas en esta jugada sacando algo para Vitality porque llevaban unos minutos en los que no le salía nada intentando salvar los muebles en este caso con un destello mecánico cortando ese DAS por parte de New que se ha activizado la perfección del Lich con lo cual lo va a pegar bastante con esos básicos una activización también novedosa por parte de la CIR que hemos visto otras por lo menos en estos últimos días ya preparando que parece que es el siguiente dragón que saldrá en apenas un minuto y medio Adam que ya empieza a ser muy pero que muy rocó no sé si van a tener daño como decíamos antes para poder bajar al tanque ahora por Foton de momento es buena la CUT de Lavrov con el mantra para slowear lo máximo posible buscaba la W está aquí no conecta Seo preparado para saltar falla su W Foton que sigue bailando en la alcoba se mete Hyrisan al apoyo pero el knockout de Adam es espectacular también con la definitiva shutdown que se queda el francés Seo que suma la segunda y son ya con esto 14 kills para Team B10 que va a tirar además la torreta de bot la partida que cada vez le pinta peor a Team Vitality que no está siendo capaz de agruparse Fernando lo poco que han sacado ha sido esa jugada en voz de Douglas con la cazada sobre New York pero en lo que vienen a ser teamfights desaparecidos totalmente y el combo de R si vas por detrás ya no funciona también te quedas un poquito corto de daño y le pueden dar la vuelta a la situación ahí la karma también va a jugar un papel fundamental con los escudos en área pero lo vamos a ver repetidos y estando un rato un paso por detrás sobre extendido en este caso Foton pillándoles de nuevo en una rotación ahora los de B10 con el teleportar incluidos no pueden hacer nada para salvarse sobre todo cuando llega Adam que como decimos guanta demasiado y aporta un CC que no le permite ni siquiera levantarse del suelo aquí ha entrado Hylican a ayudarle pero no había imposible Adam los ha arrinconado ahí en la alcoba y al estar contra la pared no hay nada que puedas hacer contra el Sion de Adam que sigue escalando sigue stackeando M.A.R. se ha hecho el Rooker Kaenico un ítem de nombre raro pero de pasiva muy potente ¿qué significa Kaenico? es una palabra ¿qué significa Rooker? ya Rooker entiendo que es el nombre propio normalmente los objetos tienen nombres propios compañera de Luden Luden es el nombre propio no significa nada bueno no sé si Luden es un personaje claro o algo así pero me refiero normalmente los objetos primero son el nombre del ítem y luego un adjetivo yo entiendo que Rooker es el nombre pero Kaenico si alguien lo sabe que nos lo diga me acuerdo también de Jackson Proteico porque Jackson es el nombre propio aquí Kataklip aguanta una barbaridad el vuelo de Adam con toda esa MR que está stackeando sabe que ya ni siquiera Rumble es capaz de pegarle y eso que habíamos visto que en dos objetos todavía picaba el mechero pero ahora mismo Vitality está demasiado por detrás y dependen demasiado de Oriana y Rumble como para que a Adam le importe el daño de los dos magos de la composición del equipo francés el dragón que está cayendo ya del bando suizo con Hylissan siendo pokeado y perdiendo la pasiva del objeto de Super por lo tanto lo va a tener más complicado para entrar aunque estoy seguro que lo va a matar el profesor porque tiene la bola sobre él tiene que tanquear a Adam Beto que ha explotado no hay onda de choque disponible el combo de Vitality se cae a pedazos ha perdido ya dos de sus miembros buenas cadenas de corrupción de Karthipan a defenderse ha encontrado la apertura de nuevo Adam se ha tenido que sacrificar Hylissan para defender a Beto pero es que ni con esas lo ha salvado el plan es inexistente por parte de Team Vitality que no controlaba la zona y ni siquiera entrando Douglas que se la ha jugado al 50-50 pueden rascar algo cuidado porque están pingueando el naso no sé si lo van a buscar un poquito para esta acción porque la Cus buena otro no te ha venido en el blanco que conecta a New que quiere entrar tiene falange imperial no le va a dar el rango llega en hilo por parte de Labrov que rutea y deja vendido a Douglas este que cae muere el polaco y Xeo busca a Karthi uy por un momento parecía que le iba a perdonar la vida pero Karthi va a acabar cayendo no sé muy bien que ha hecho Xeo ahí queriendo curarse con la alfapalla pero se lleva la kill que es lo importante aunque ahora se lo va a encontrar Foton Xeo no tiene ultimate tampoco destello lo ve claro el coreano flashear sobre él vamos a ver quién gana el duelo porque pega mucho a XinFao pero pega más Rumble que consigue sacar el shutdown y ahora V10 quiere hacerse el naso pero sin jungla podría hacer el milagro Foton de momento ha sido el encargado de acabar con XinFao pero va a ser complicado entrar en la zona quiere abrir paso Kailisan que se encuentra con Labrov a punto de caer el profesor explota y es la cuarta kill para Labrov que va a poder también sacar el naso para su equipo para el naso a mí me tienen que explicar lo que está haciendo Kailisan en esta partida sabemos que es complicado a veces con campeones que tienen que entrar Nautilus es el máximo exponente cuando vas por detrás jugártela para encontrar alguna play interesante pero es que la verdad no está consiguiendo absolutamente nada el profesor que parece se va a tener que ir a septiembre a recuperar un poquito porque esta semana Team Vitality parece que va a palmar y bastante la verdad es que 0-3 es un marcador que con los nombres que tiene Team Vitality no quieres nunca y con los rivales que ha tenido Team Vitality te preguntaría Fernando si les quedan todavía partidos difíciles porque mínimo les queda G2 han jugado contra Fanatic si no me equivoco si en el día de ayer claro pero has perdido contra Team Vitality y contra Jayanex y contra Jayanex así que todavía no tienen un calendario demasiado favorable y sobre todo perder los 3 en esta semana te obliga prácticamente a ganar todo para ir seguro y es que aquí hemos visto que no podían hacer nada es decir no han podido ni entrar al río a pelear el dragón están completamente sentenciados y como decíamos los puntos de estilo de Xeo que se ha dado incluso el gustazo de curar un poco es que flipado no va a saltar sobre él que está haciendo Xeo pero sí al final le daba el rango mi duda es esa realmente si pierde hoy Karma en Core ojalá sea así realmente el 0-3 de Karma en Core deja sentaciones muy distintas al 0-3 de Vitality en caso de perder esta partida que no ha acabado todavía lo ha intentado Douglas pero es que lo han reventado uno por uno es la jugada karty que acababa con la vida de Lavrov y mientras tanto Newk hacía lo propio con Douglas que se ha sacrificado para que su equipo saque al menos una kill dando la vuelta a Hailey que ha gastado la premura no sé muy bien en qué pero no tiene definitiva el profesor y se va a encontrar aquí con Xeo salta sobre él el jungla de BDS Hailey que gasta también la entrada grandiosa para retropeter queda todavía bastante tiempo de Nashor para Team BDS así que se van a marchar a base lo van a intentar por otro lado se han dado cuenta que en bot parece complicado así que tienen un minuto para ver qué hacen el powerplay de momento discreto pero como dices todavía les queda un minutito a ver si pueden rascar algo más aunque parece un poquito complicado el anillo interior de Torres que todavía está vivo eso sí un poquito debilitada por ejemplo esa de la calle central como veía y se aquí han pillado a la Brock que tenía que gastar el desello y por mucho que tienes de flash si te pilla Karthi por mucho que vaya por detrás sí que pega se te clava todo el combo eso sí pero no te quedarlas tampoco ha aguantado nada lo han explotado ni un que pegaba una barbaridad también por la build que lleva Darlas lo hemos dicho el experimento de Hex Armadura raro en cuanto a entiendo lo de tener antes la definitiva pero ¿qué hace falta? ya en quien luego vas cuchilla negra o sea no tienes eres la frontline y no existe un poquito bruiser clásico pero claro vas por detrás si fuera por delante y ha hecho un muy buen early gaming yo entiendo que el planteamiento pasaba por ir por delante claro metes el combo con un montón de daño con Oriyana con Rumble tiene sentido ¿para qué quieres frontline si explotas al equipo rival? pero después del mid game tan malo que han tenido pues la build no parece haberse quedado en cuanto a ser la óptima entra Adam de nuevo con la definitiva Kai Haile Sank séptima vez que muere el profesor de esta partida meteo también muy tocado salta Cheo suma dos kills más Team B10 que buscan ferrar el encuentro falange imperial estratosférica de Newk que ha soloquineado a Carthy va a acabar esto con victoria para Team B10 aguantaba un poco Vitality pero sabía B10 que todavía tenían tiempo suficiente de Nashor para hacer estragos en la top lane y así que ha sido diveando incluso a Photon en la fuente mientras se encarga a Adam y Newk de acabar con las torretas de Nexo partidón tanto del mid laner como del top laner de Team B10 que le vale a la organización suiza para ponerse 2 a 1 tras el primer fin de semana de la LEC por contra muy malas sensaciones para las abejas que Fernando no han ganado ni un partido y les queda enfrentarse todavía equipo complicado es que más que abeja parecía avispa ha clavado la guijón en el early game y luego se ha desinflado completamente ha acabado muriendo el equipo de Team Vitality 0-3 en esta primera semana contra un Team B10 que cierra con un 2 a 1 y con una remontada la verdad bastante sólida contra el equipo francés que a pesar de contar con veteranos no se está encontrando en estos primeros partidos del split de invierno tendrán que remontar y como decíamos no tienen un calendario de lo más favorable del mundo así que Beto y compañía van a tener que remar bastante duro 0-3 para Vitality saluda a B10 a la grada nosotros nos vamos a pausa y en seguida volvemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y te diría que todo lo contrario que Team BDS, que había gente que tenía bastantes dudas, al igual que el año pasado, luego sorprendieron y aquí incluso contra G2 Esports tuvieron, yo creo, chances de ganar que luego tirasen la partida. Aquí ha sido todo lo contrario. Han empezado por detrás, sobre todo con jugadas como este Dive, que tampoco era el más limpio, pero luego han conseguido remontar de forma espectacular con esa cazada sobre Calci, que ha estado muy fallo, al igual que Gilisan. Sí, porque a mí personalmente la partida de Vitality en el early game me estaba gustando y BDS estaba la sensación de que no estaba encontrando maneras de contestar a lo que proponía Douglas, pero al final se han pasado totalmente de revoluciones, tanto Gilisan como el propio Douglas, que han acabado muriendo en infinidad de ocasiones, lo cual ha hecho que BDS no solo recortara la desventaja que tenían, sino que fueran sumando ventaja hacia ellos. Esta ha sido la jugada que ha desencadenado todo, ¿no? Está cazada sobre Carci y también previamente la muerte de Betheo en la botlane y aunque Photon lo ha intentado, porque a Photon lo hemos visto todo el rato haciendo muchísimo daño con el Rumble, se ha terminado quedando muy solo y a medio gas este roster de Vitality. Mucho que corregir, como digo, para la semana que viene, veremos qué tal les va, pero están ahora mismo en la cuerda floja. Primera partida que se queda abierto a Rumble, primera derrota en este caso para Rumble, no es indicativo de la potencia del campeón porque, como lo dices, ha hecho bastante, bastante daño de lo que más ha ramado en el equipo de Vitality, pero bueno, parece que también formas de intentar contrarrestarle. Adam al principio ha sufrido muchísimo, de hecho le han llegado incluso a divear cuando ha sido un poquito codicioso con su back, pero lo aguantaba una barbaridad. Ha empezado hasta que era IMR con el Rooker Caénico también y con esa pasiva de cada 12 segundos se da un escudazo como si fuese Galio, era ya muy, pero muy complicado matarle. Sí, era muy complicado acabar con él. Esta build de IMR me parece que está súper OP contra composiciones de AD Carry de Letalidad, como es el caso del Varus, y Doble Carry de Año Mágico. De ahí tal vez que el Yarevan haya hecho esta build de experimento de Hex Armadura más Cuchilla Negra para intentar aportar algo más de daño físico a la composición. Porque, como digo, si tú drafteas, y es lo que ha hecho aprovechando el lado rojo B10, un tanque, viendo ya la composición rival, y sabes que en la composición rival hay expreso de daño mágico, con los objetos nuevos, tanto el Fulgor Mano como el Rooker Caénico son dos ítems que con botas de mercurio, es que no necesitan nada más. Vimos el otro día, de hecho, con una build muy parecida a Oscar Niñín, con el casante, que luego dijo, voy a solar y redención porque es que yo ya he cumplido la cuota de tanque. Totalmente. Ya no necesito nada más. Están fuertes los ítems de AP, pero también están fuertes los ítems contra los AP, ¿no? En este caso, Adam, que por cierto creo que lo han dado tres veces el último pick, un privilegio, un obsequio, que también se pueden llevar en este caso en forma de algún que otro regalito a nuestros suscriptores. Ya sabéis que si apoyáis la retransmisión, en este caso el 18 de enero, el jueves, si no me falta la memoria, en el segundo día de Superliga, que arranca esta semana, soltaremos esa caja de Wolves firmada por todos nosotros. Vuelve la LEC, vuelve la Superliga y vuelven los sorteos, por supuesto, para nuestros suscriptores. Durante el Mundial nos volvimos locos sorteando cosas, pero por lo visto aún sobró algo. Así que esta caja de Wolves que se queda para la primera jornada de Superliga, no, para la segunda, puesto que ahora se juegan dos días seguidos, pero sí para el final de la primera semana de Superliga. Si os suscribís ahora, entráis también en el resto de sorteos que hagamos durante el mes, que no suelen ser pocos, tanto durante la LEC como durante la Superliga, pero sobre todo en la competición nacional, que como decimos, arranca el miércoles, pero para ello primero tiene que concluir la jornada de hoy. Hemos acabado con el primer partido, vamos con el segundo. G2 contra Rogue, al volver de la pausa.